Música Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo, yo te lo dije una vez Y yo no te causo pena, no quiero que me las quede Música Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero De eso que me abandones No más no llores Si alguien te va a faltar Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las quede ¡Bravo! ¡Bravo!